Todo es la vida, es el sonrino, así es la vida Y mi amor, todo es la vida, es el sonrino Todo es la vida, es el sonrino, así es la vida Todo es la vida, es el sonrino, así es la vida Y mi amor, todo es la vida, un día termina Es el sonrino, así es la vida Y mi amor, todo es la vida Todo es la vida, es el sonrino, así es la vida Y mi amor, todo es la vida Todo es la vida, es el sonrino, así es la vida Todo es la vida, es el sonrino, así es la vida Y mi amor, todo es la vida, un día termina Todo es la vida, es el sonrino, así es la vida Y mi amor, todo es la vida Todo es la vida, es el sonrino, así es la vida